ufff antes que nada bueno deja el like por la tienda el día de hoy salió una nueva skin que pedo sick esperate antes que nada deja tu like y suscríbete si eres nuevo y estás viendo este cubo mi código claro ahí aparece la tienda star wars se fue sigue el paquete leyendas de lama por 20 dólares que ya está por todo el mundo y viene con esos objetos si lo quieren ver 9 skins sick maestro de la emboscada está buena con silenciador bien pico filo ágil alguien me lo regala bro es que está buenísimo amigo si lo compras código late matt como siempre bro fragmento lumínico pico por 800 pavos con murciélago táctico por 800 pavos hacha intensa 500 otro pico mío what the fuck un rayo crepuscular con lumi esencia roja y el estilo sin resplandor fulgor con lumi esencia verde y el estilo sin resplandor el regreso de la dama roja amigos si te gustó este regreso de este skin te la quieres comprar deja tu like y una suscripción y una activada de campana el escudo rojo claro bro a chacarme si además y regreso de santuario con capa que larra por 1500 pavos témpano el deriva gótico ocupado la surfera con oleada corta por 1200 palmada feliz tal entonces tal bueno no es serio para mí y pirueta por 200 palos wow amigo me pongo así si usas mi código en la tienda como apareció hace un momento y te suscribes y activas la campana amigo ha sido todo por la tienda de hoy recuerda 100 likes vamos a hacer directo así que deja tu like aunque seas nuevo y usa mi código como siempre adiós